Hola mis lindas y queridas amistades de mis redes sociales, muchas gracias por el tiempo que usted se toma para ver mis videos, también muchas gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal. En esta ocasión quiero compartir con ustedes algunas cosas que yo estoy poniendo en práctica en mi vida personal y le aseguro que si usted después del que vio el video empieza también a poner en práctica lo que le voy a compartir, sé que le va a ser de mucha bendición porque siempre que yo voy a hacer un videito, primero le pido a Dios que me guíe, le digo Dios ayúdame para que me guíe. En este próximo video yo pueda compartirle a mis amistades de las redes sociales, este algo que sea de bendición para su vida, no quiero estar haciendo videos de esos que solamente transmiten cosas negativas, vulgaridades, malos mensajes, estamos viviendo tiempos bien difíciles en muchos aspectos de la vida, este entonces tenemos que aprender a hacer cambios, cambios positivos, cambios que sean de bendición, este les quiero contar que yo era el tipo de persona de que cuando iba a las tiendas a hacer mis compras, este para surtir mi despensa, era el tipo de persona que nada más llegaba a la tienda, agarraba el carrito, y aunque según yo llevaba en mente las cosas por las cuales había ido a la tienda, salía con el carrito bien lleno, gastándome hasta más de 150 dólares, y algo que me frustraba mucho era de que al estar este acomodando todas las cosas que había comprado, me daba cuenta que había repetido cosas que ya tenía en el refrigerador o cosas que ya no era necesario comprarlas, ¿verdad? Después, este, andamos que no nos alcanza el dinero para cubrir otros gastos, otras necesidades, pero es por lo mismo, por la desorganización que tenemos, que no tenemos orden cuando vamos a las tiendas a comprar las cosas que realmente necesitamos, necesitamos, entonces yo estoy haciendo algo, este, siempre traigo en mi bolsa de mano una libretita de estas así de pequeñita, que no me quite mucho espacio en mi bolsa, y siempre hago mi lista de las cosas que realmente voy a necesitar, este, primero reviso qué es lo que realmente me hace falta, qué es lo que voy a cocinar, este, mañana o entre semana, y para ver si tengo los ingredientes que voy a necesitar, entonces aquí este anoto, papas, jitomate, cebolla, lechuga, coliflor, así por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este, cuando voy a la tienda, traigo mi libretita en la mano, y este, ando caminando ahí en la tienda, y también este, traigo mi plumita, y voy este, poniéndole una seña a lo que ya puse dentro del carro, para no traer cosas que no necesite, esa es una forma de ahorrar dinero, comprar realmente las cosas que necesites. Entonces, otra cosa que también estoy haciendo yo, cuando voy, este, agarrar las cosas que voy a comprar, comparar precios, porque yo era la persona que nomás decía manzanas, manzanas rojas, y siempre hay tres tipos de manzanas, aunque si son de las verdes, hay de tres a cuatro tipos también de las rojas, y yo nomás las echaba porque se veían más brillositas. Este, ahora también es de comparar los precios, y la calidad en la fruta, por ejemplo, en esta ocasión, fui así bien de carrera, porque ya estaban a punto de cerrar la tienda, y ay, que me voy dando cuenta de que ya no tenía nada de comida para mis animalitos de la calle, lo que pasa de que nosotros somos muy bendecidos, gracias a Dios. Este, muchos animales se han acostumbrado aquí con nosotros, que vienen a comer, cuando empieza el verano, empiezan a llegar, este, los patos, y, este, en la mañana también llegan las ardillas, y más tarde, este, llegan, este, ya en la noche, llegan unos animales preciosísimos que yo les llamo ositos polares, oso polar, pero no, me dicen que son tacuaches. Otras personas les llaman mapaches, otras le llaman que armadillos, en fin, son unos animales preciosos, blancos, y, este, subí un video al YouTube hace como dos meses, donde vi a la mamá que no podía ni caminar, y dije, esa mujer va a tener este bebé. ¿Cuál es mi sorpresa? Que ya habían nacido los bebés, lo que pasa que son como los canguros, como que traen una bolsa debajo de su barriguita, y ahí los cargan. Me di cuenta porque se le cayó uno, y el animalito bien asustado, se tira al suelo como que a recogerlo, y ahí está Según, este, quitándole todo el agua y el lodo, porque había como llovido, entonces, pues, quedó el animalito todo mojado, y él secándolo con su lengua, y, pues, yo hice un video, lo subí a YouTube, no sé si ya lo verían, y aparte traía otro animalito que parecía un conejo, ahí en su pe, en su, como su joroba, su cuello, su espalda, y el que andaba en su espalda bien agarradito para no caerse. Bueno, para no salir mucho del tema, este, pues, no compré todo lo que necesitaba para mis animalitos, traje lo más, este, importante, porque fui así bien de carrera, pero especialmente fui a comprar la comida de ahorita de los animales de la noche, este, y quiero decirles de que hay que ser cautelosos, saber escoger lo que realmente necesitamos, y a precios buenos, miren, les voy a mostrar todo lo que compré, miren, miren, traje plátanos, ahí donde están, los plátanos, miren, guayabas, miren, manzanas, miren cuántas las bolsas, qué grandes de manzanas, miren, miren, hasta ya le quité algunas manzanas, que ya se las aventé por allá a los animalitos, este, fresas, este, cherries, creo que se llaman, raspberries, raspberries, ahí dice, miren, este, pues, también traje tortillas mexicanas, pan, este, bueno, aguacates, miren, también traje aguacates, pues, quiero decirles que por todo esto que traje, ah, me impresioné, todo lo que traje, miren, guayabas, que las guayabas aquí son carísimas en este país, los aguacates, no se diga, los aguacates son carísimos, las guayabas, las de estas, las de estas mentadas, este, qué, raspberries, también son carísimas, bueno, aparte traje los plátanos, el pan, las fresas, las tortillas, las manzanas, bueno, y saben qué, aunque aquí no hay mucha luz, pero, vine pagando este, miren, no sé si se podrá ver, pero vine pagando 12 dólares con, 12 dólares con 37 centavos, imagínense todo lo que traje por 12 dólares, miren, pero les voy a decir por qué, por qué fue que me cobraron nada más este, ese dinero, miren, 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 miren las manzanas, 99 centavos, casi un dólar, por un centavo, no un dólar, miren la bolsa que grandota de manzanas, como les digo, esta ya está vacía, porque ya le puse a los animalitos, pero miren, otra bolsa, por un dólar también, miren, aquí tiene el precio, miren, otro dólar, 99 centavos, este, las guayabas, miren cuántas guayabas, miren, riquísimas, listas para hacer, este, un agua fresca, o mañana un buen batido, yo le llamo licuado de guayabas, miren, miren el precio, 1.49, 1.49, y aquí las guayabas son carísimas, este, todo baratísimo, las cajitas de fresa, miren, un dólar, las raspberries, miren, 79 centavos, las tortillas, pues 3 por un dólar, los plátanos también estaban baratísimos, miren cuánto plátano, los plátanos estaban a 39 centavos, lo que les quiero decir es de que, algo que yo descubrí, que en la mayoría de las tiendas, cuando ya se llega la hora en que van a cerrar, hay muchas cosas que ellos creen que ya están como, que ya la tuvieron uno o dos días, este, así en exhibición, para que la gente las compre, y como que dicen, ya este tipo de manzana ya no se vendió, y empiezan a llenar bolsas, pero miren qué ricas manzanas, miren, empiezan a llenar bolsas, y pues para no tirarla, las ponen a precios súper económicos, como les dije, 99 centavos, entonces, este, ya conozco yo ese lugar donde ponen toda esta clase de frutas, y ya cuando voy a la tienda, pum, me voy derechito ahí, pues este, qué les pareció la idea, espero la pongan en práctica, que cada día que vayan a hacer sus tiendas, sus compras, este, no vayan nada más así, hagan una lista primero de lo que realmente necesitan, este, y aparte también, este, comparen los precios, y vayan a buscar esa sección, donde ponen todas las cosas en especiales, en bolsas especiales, bueno, espero les haya gustado el vídeo, que Dios los bendiga, y agradezco si me regalan un like, y que me pongan un comentario de qué les pareció el vídeo, gracias.